Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad, el 94% de los delitos cometidos en Durango no se denuncian, la mayoría de ellos son por faltas administrativas, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Pedro Valencia. Claro, tenemos muchas áreas en donde debemos trabajar de una manera muy importante, como lo es la cifra negra, que significa el porcentaje de delitos que no son denunciados. A nivel nacional y a nivel local está por encima del 94%. Esto es un problema muy fuerte que se debe acometer tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero también hay que decir que en este gran volumen de delitos no denunciados, la mayor parte son faltas administrativas, que son faltas menores, que la gente no denuncia o no le da seguimiento, como el hecho de que estén haciendo ruido en la casa de un lado, es una falta administrativa, que estén tomando en la calle, es otra falta administrativa, que se pasen altos, que manejen en estado de embriaguez, todas estas faltas administrativas se suman, perdón, se suman en este gran total. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.